Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de DLUX0DOS Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el tercer episodio de Prisons Y bueno, en el anterior episodio conseguimos toda esta piedra Y ahora lo que vamos a hacer va a ser nos comprar un pico de hierro para empezar a minar Ahí de oro, para empezar a minar hierro, ¿vale? También me dijisteis que podía ir aquí y minar alguna que otra cosa Así que es lo que voy a intentar En teoría me habéis dicho que lo puedo minar con la mano también Pero no estoy muy seguro y paso de tirarme aquí 30 segundos minando un bloque con la mano Así que nada, voy a testear, ¿vale? A ver si puedo jugar o si puedo entrar aquí o es muy difícil Así que nada, aquí hay un tío que se está poniendo en el borde También me lo habéis dicho que si me pongo en los bordes pues puedo pegar a la gente En teoría debería poder pegarlo No, él me pega a mí pero yo a él no, no sé por qué No me voy a asomar porque como me tire me voy a morir, ¿sabes? Y ahora mismo llevo todo en mi inventario por así decirlo ¡Ojo! Hemos caído por un lagazo, tío Hemos caído por un lagazo, tío Qué mal Jolín, tío Pues ahora qué hago Estoy shifteando para que no se me vea la name tag Aunque creo que se me ve igual Pero bueno, yo lo intento igual Jolín, tío, pues qué mal, ¿no? Que haya pasado justo esto, tío, en plan vaya liada A ver, aquí me he quedado atascado Si bajo un poco no me va a pasar nada, ¿no? Vale, miro un bloqueo por aquí Perfecto, perfecto, vamos bien, vamos bien Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí, perfecto ¡Ojo! Un jugador, ¿eh? ¡Ojo! Ya está, muerto Muerto Nada, es que no me podía dejar en paz También me habéis dicho que Nada, no me podía dejar en paz el jugador, ¿verdad? Me tenía que, claro, me tenía que matar Bueno, que luego en un futuro haré lo mismo, ¿eh? O sea, me cargaré todo el mundo Yo solo digo eso Voy a ir ahí a matar jugadores, tío En plan, me da igual todo Pues nada, lo que os iba a decir También me habéis dicho que con el libro puedo hacer truquitos en plan Para que no me maten, uso el libro, bla, 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 bla No sé hasta qué punto eso sirve Pero me parece un poco guarro Pero bueno, lo usaré, ya lo usaré En el anterior episodio aprendimos a cómo subir de grado Ahora que tengo 73 monedas Pues voy a necesitar 27 más para subir de... Para comprarme un pico y volver a conseguir lo que conseguí en el anterior episodio Lo siento No lo he hecho aposta, evidentemente Pero bueno Dentro de unos episodios vamos a volver a conseguir un pico de... De oro y vamos a volver a entrar a la zona PvP Como habéis visto, ¿eh? En la zona PvP me he caído por un lagazo O sea, no... No he sido yo que me he tirado ahí a lo loco No, no, me he caído por un lagazo Así que nada, muy mala suerte por mi parte Pero bueno Es lo que tiene este server, ¿no? Tenemos ya 10 de madera Iba a criticar el server Pero mira, me cayó Tenemos ya 11 de madera Perfecto Pues nada, estamos por aquí Consiguiendo madera Y la intención sería comprarme un pico de... Un pico de madera luego Y... Ahí... Eso Un pico de madera Luego conseguir un pico de piedra O... No, o mejor directamente un pico de oro No sé No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Ya veo que esto de avanzar Lo vamos a tener un poco chungo Pero bueno Vamos a seguir mirando por aquí Supongo que en cuanto empecemos a dominar la zona PvP Ya esto va a ser todo bastante fácil Así que nada Vamos a seguir mirando Perfecto Ya tenemos unos cuantos bloques más Ahí tenemos 22 bloques Me faltan 5 Ahora 4 Pues nada Eh... De esto va al juego, eh Va de minar O sea, no tiene más No es que pueda comentar Buah, estoy minando un bloque de tronco de madera de roble Buah, madera de acacia Madre mía ¿Sabes? O sea, no Como que no queda muy bien Si me pongo a comentar eso durante 10 minutos Porque no sé si lo sabéis Pero los... Eh... Los vídeos van a durar 10 minutos Pues sí Vamos a coger un pico por aquí Vamos a hacer barra lobby Y vamos a ir a mi grado Que es el grado B Que en el momento no hemos avanzado demasiado por estar en el episodio 3 Pero bueno, tampoco... Repito, esta es la primera vez que juego Si podéis No me digáis demasiados comentarios Eh... O sea... O sea, ponedme comentarios Pero no demasiados En plan que no me spoilen mucho Porque... Me gustaría jugar esto un poco a mi rollo Y ir descubriéndolo yo todo Así que nada Vamos a minar por aquí carbón En teoría carbón En teoría carbón me dan más Si por la piedra me dan 3 de oro Por el carbón en teoría me daban 5 Y por el hierro 7 Que... Bueno En cierto modo No es que sea demasiado Pues... Tardas un poco en minar el carbón Pero seguramente sale rentable, ¿no? No sé No tengo ni idea Vamos a minar por aquí carbón Y... Pues nada Vamos a necesitar 300 de... 300 monedas más O sea que... Nos podemos tirar aquí un buen rato Pues no sé ¿De qué hablamos, gente? Esto de minar carbón ¿Hasta qué punto es útil, tío? Eh... O sea No me refiero aquí en el server Sino usar carbón en tu... En tus mundos survival O sea... No sé No me... O sea Yo he usado carbón Para... Para decorar Para... Para antorchas también Pero hasta qué punto sirve, ¿no? El hecho de usar el carbón para antorchas Para iluminar O sea, no... Como que termina lagueando tu mundo Evidentemente Pues... Eh... Son bloques Eh... Que añades Pero aparte de eso Y... Bueno Y bloques de luz Que evidentemente Eso es más lag que uno normal Pero... Aparte de eso O sea, como que... En teoría Cuando estás iluminando Eh... Vas evitando que los mobs Spawneen, ¿no? En la zona iluminada Es decir Que aparezcan mobs Pues evitas eso Que aparezcan mobs En esas zonas que iluminas Pues por algo iluminas Pero eso provoca que spawneen Es decir Que aparezcan Más mobs aún En las zonas Que no has iluminado Por lo que la zona Que aún te queda por explorar Va a ser aún más difícil Que la que ya has explorado ¿Me entiendes? Entonces... ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto sirve iluminar? ¿Hasta qué punto es mejor Subirte el brillo De... Del dispositivo Con el que juegas Y no iluminar, ¿no? De cierto modo A ver, sí que es verdad Que Minecraft Si no iluminas Es un juego De forzar bastante a la vista O sea Y sobre todo Cuando estoy grabando y tal Si no ilumino Lo más probable Es que lo veáis negro ¿Vale? Yo ahora mismo Estoy viendo el juego Vosotros Alguno de vosotros Ya lo estará viendo negro Depende del dispositivo Evidentemente Pero yo por ejemplo Con mi móvil Que es bastante viejo Tiene 4 años Eh... Pues... Que es gama baja y tal O sea Humildad 100% No... Eh... Pues yo qué sé Yo cuando se pone... La gente se pone en una cueva En Minecraft Y yo lo veo oscuro Lo veo negro O sea Me lo tengo que imaginar O sea No tengo más Literalmente Lo veo negro No es que lo vea súper oscuro Y si me subo el brillo Pues tal vez lo veo No, no, no Negro Negro O sea Me subo el brillo al máximo Y sigue negro Eh... Directamente no me carga Pero así decirlo No, no tiene No dispone de esa paleta de colores O algo así No sé Ni... No tengo ni idea O no... O no conecta bien con YouTube Y no lo carga Y yo qué sé A uno de vosotros Seguramente también le pasará Así que nada Vamos a seguir mirando por aquí Nos estamos forrando a carbón Recordad que cada uno de carbón Nos da cinco O sea que en teoría Nos estamos... Estamos aquí ganando Un montón de pasta Con solo minar carbón Ya... O sea, ahora mismo Ya tenemos dos picos de madera Que seguramente es lo que me compre Para empezar a conseguir más monedas Y lo que voy a hacer Va a ser comprarme un pico de hierro Y reservarme 100 monedas Para un pico de madera Para que no me pase lo mismo que ahora Vale Por si la vuelvo a... La vuelvo a liar Vale Que espero que no Espero que no sea así Pero puede ocurrir Por supuesto que sí Y pues me gustaría que no Así que vamos a vender esto 300 de oro ¿Veis? Tengo justo para comprarme un pico de... 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 Pues eso Joder No me salen los nombres, tío Un pico de oro Pero vamos a comprar Nos vamos a comprar Dos de madera Pues porque... Bueno, ahora me he comprado uno Pero si hacemos los cálculos Y solo mino cobel Con los picos de madera Voy a llegar a conseguir 300 más Es decir Me voy a quedar con 500 Bueno, en cierto modo Es el dinero que necesito He hecho bien En comprarme solo uno Es que no me he querido Comprar los dos Porque quería hacer los cálculos primero Así que nada Me ha salido rentable Me ha salido rentable Vamos a minar por aquí el carbón Eso sí Lo único que podemos minar es carbón Tema hierro y tal No lo puedo minar Así que hay que joderse Pero claro Como me habéis dicho en los comentarios Que puedo minar cualquier tipo de bloque Y me lo meten en el inventario En teoría debería poder minar hierro Pero bueno No sé O sea, lo he podido probar Pero no Da igual No lo voy a hacer Voy a seguir minando carbón Y es que lo que pasa Es que si me pongo a minar hierro Voy a tardar mucho Y no me va a salir rentable Así que no tiene mucho sentido ¿Sabes? En cierto modo Vale, consigues más Pero no me sale rentable Porque podía minar Piedra en ese tiempo Y me sale mucho más rentable ¿Sabes? O minar carbón mismo Os lo digo Me sale más rentable Son solo dos monedas Entre el carbón Y el hierro Y el tiempo que se tarda En uno y otro Es bastante exagerado Vamos a ir por aquí Y pues nada El vídeo ya se termina Recordad Los episodios van a durar 10 minutos ¿Vale? Ni más ni menos Bueno, tal vez alguno se extiende A 12 o 13 Pero no mucho más Porque pues me gustaría Empezar a editar ya el vídeo De survival con subs Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo De verdad Dejad mucho apoyo El primer episodio Lo habéis dejado mucho apoyo El segundo aún no lo he subido ¿Vale? Estamos ya en el tercero Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo De verdad Me está gustando mucho No estoy alargando esto Para llegar a los 10 minutos Os lo juro De hecho voy a apagar la ¿Veis? He apagado el vídeo Ahora en teoría sigue grabándose la voz De verdad No estoy extendiendo esto Para llegar a los 10 minutos Os lo juro Solo quedan 5 segundos 4 3 2 1 Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!